Hello, hello mis amores, siempre bien, bienvenidos una vez más al canal, por acá voy a estar yendo con Alejandro hasta el aeropuerto porque, bueno, ya estoy vestidita, voy con esto nada más de la cámara y una que otra cosa necesaria que necesito voy a estar recogiendo a mi colega, paisana, amiga Mari y nada, es como primera vez que nos vamos a estar encontrando vamos a vernos ahora porque ellos mañana tienen que hacer algo y mañana se regresan a donde ellos viven entonces nos vamos a estar encontrando hoy, los vamos a llevar hasta el hotelito donde van a estar ellos quedándose y ya que mañana yo tampoco puedo encontrarme con ellas, entonces esta fue la única opción antes de, entonces vamos ahora a ir a buscarlos para llevarlos para el centro de San Petersburgo a donde se van a estar quedando, ¿no? pero mi amor, si tú que me estás mirando, tú no sabes lo que te espera cuando tú entras al carro así que nada, nos vamos, ya me arreglé, la niña se queda, estuve, ya me eché perfume, cogí todo, voy a coger el creyón de nuevo no sé qué, se me caiga el creyón así que nada, nos estaremos viendo, bueno, puedo decirles así que por fin me voy a sentar adelante en el carro con mi marido porque todo este tiempo no he podido sentar desde que tengo a la niña con Ale porque Luciana no se queda sola sentada atrás, pero bueno, ya cuando el Nico llegue, obviamente me voy con Mari para atrás y nada, cogí por acá toallita húmeda también bueno, nosotros estuvimos, bueno, nosotros no, Alejandro, estuvo limpiando el carro muy bien estuvo limpiándolo con el pulizosco, con la aspiradora, quedó todo, uy, quedó todo súper limpiecito porque la verdad que con Luciana, mis amores, el carro no duró mucho y hay otra limpio entonces nada, uy, hace rato no me sentaba acá, está todo súper limpio, bueno, man y nada, tuve que ponerme esta chaquetica, ay, disculpad tuve que ponerme esta chaquetica porque hay friedad, yo pensaba que no, pero sí hay friedad por acá está mi teléfono, son las 8.56, ya ellos están volando ya y a las 10 llegan aquí, o sea que en una hora estamos ahí en el aeropuerto o sea que súper bien vamos, a lo mejor si adelante el viaje, el vuelo, depende entonces nada, estuvimos guardando por ahí, algo para cuando ellos entraran al carro y nada, obviamente que yo vuelvo para atrás, me vuelvo para atrás con Mari, obviamente y aquí se sienta Nico, ¿no? con Allen a estrenar nuestro Mercedes clásico dame, nuestro rat, 100%, y da rat, y así, da rat me está feliz, dice, y en el momento de vida soy feliz y nada, por acá con la, con la carterita con la carterita, y bueno ah, el abrigo está ahí, sí, 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 después tiene frío, no me digas que después tiene frío déjame poner el cinturón, ay, Ale, ¿desde cuándo no me sentaba contigo, hijo? agalante, porque Luciana no se queda sentadita sola a lo mejor cuando esté más grande se puede uno sentar, lo que sea, ir a la tienda y sentar o sea, con Ali, eso entonces, nada, ya como les dije vamos en camino y les voy a estar mostrando un poquito ya lo que viene siendo la noche, ¿no? de este momento bien bonito, ¿no? es importante también, así que nada les mando un besito y espero que les guste el video del día de hoy ¡Muah! ¡Muah! Bueno, Alejandro vino a, venimos a entrar aquí a llenar el tanque de gasolina y un poquito de agua que estuvo comprando porque yo con el labriabla este que estoy con Alejandro que no me callo tengo seis, entonces tengo la grana súper reseca ¡Muah! 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 Gracias por ver el video. 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 Muchos. Les muestro un poquitico también por acá. Está todo súper bonito. Así que yo tengo que ir buscando la puerta donde ellos vienen. Para también, o sea, no confundirme. Que obviamente es para acá donde están las puertas. O sea, este es el 2 y ellos vienen por el 1. Que va es para allá. Que es para allá. Estamos comprando por acá un spray para la nariz. Porque tengo la nariz tupida. 400 rubros. Bueno, nada. Por acá estuve comprando el spray. Y eso que yo tengo en la casa. Pero eso me olvidó. Entonces, nada. Nada, vamos a recoger llamar y que ya llegó. Ya se aterrizó el avión ahora mismo. Vamos para la puerta 1. Miren, mis amores. Estamos aquí en la puerta 1. Estamos esperando. Ya el vuelo llegó. Sí, llegó un poquito, llegó un poquito adelantado el vuelo. Vamos a esperar donde hay una pila de gente acá. Menos mal que entramos, que es tremendo frío. Julia es súper nervosa. Que pienso, se lo juro, que pienso que es mi mamá, mi hermana, alguien que viene. No, ni la fúdime. Numa, no, 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 la fúdime. Yo, 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 yo. Yo. ¿Qué, qué? ¿Qué? No, 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 Sí. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!